Es algo que trata de recuperar lo que fue la proeza de la construcción del ferrocarril y al mismo tiempo transmitir buena energía para tratar de recuperarlo. Es una gran satisfacción, uno siempre trata de dejar un granito de arena para otras generaciones y me parece que este libro muestra el sacrificio de los que nos precedieron, la visión geoestratégica de quienes pensaron una red ferroviaria como ámbito de intercomunicación nacional e internacional y nos parecía que era justo visibilizarlo y que las generaciones posteriores se puedan inspirar en esos valores. Nos encantaría que la gente pudiera interesarse y volver a recrear lo que fue esa proeza y tratar de aunar fuerzas para que se pueda recuperar el ferrocarril.